Aló, solo llamaba para decirte que bueno esto no va a funcionar Y me abro cada quien por su lado El que siempre, siempre, siempre Ya estoy cabreado, contigo siempre y cuto Esta relación nunca nos va a dar fruto No es necesario que hablemos por el gusto Tú no me quieres, no te quiero y punto Ella quiere portarse mal, déjala que siga Está cool, yo me follo a su amiga Solo falta que llame y me conteste enseguida Tengo que hacerlo, no hay alternativa Porque tú no quieres nacer, yo tú solo quieres jugar Esta relación se va a terminar Paso de todo lo que se va a fomentar Tú solo observa nada más Porque tú no quieres nacer, yo tú solo quieres jugar Esta relación se va a terminar Paso de todo lo que se va a fomentar Tú solo observa nada más Me metí con la amiga que hace ratito tú te viste Tuve que hacerlo, me di cuenta de lo que me hiciste Sabes que si me lo hace más duro es el desquite Y no quedo conforme, todavía quiere casita Que quiere sentirlo de nuevo, quiere sentirlo adentro En fin, hablaré de temas en este momento No podemos hacer voy adentro del apartamento Al finalizar esta relación estoy bien Ya estoy cambiado, contigo siempre hay gusto Esta relación nunca nos va a dar fruto Es necesario que hablemos por el gusto Tú no me quieres, no te quiero y punto Ella quiere portarse mal, déjala que siga Está cool, yo me follo a su amiga Solo falta que llame y me conteste enseguida Tengo que hacerlo, no hay altas Porque tú no quieres nacer, yo tú solo quieres jugar Esta relación se va a terminar Vas a ver todo lo que se va a fomentar Tú solo observa nada más Porque tú no quieres nacer, yo tú solo quieres jugar Esta relación se va a terminar Vas a ver todo lo que se va a fomentar Tú solo observa nada más Me gusta como eres, pero hay muchas mujeres Que en serio a mí me quieren y contigo no voy a volver Tú solo quieres hoteles, puro lujo sin placeres Si querías que te preñara no va a suceder Eso, si tú te pones de ese yo me pongo teso Está bien loquita, no me atrevas a este beso Ella quiere portarse mal, déjala que siga Rebo en la guitarra Yo me follo a su amiga, solo falta que llame Abdel Produce, el que siempre se luce Dímelo a Chor Boss, dímelo a Darren Más o Music en la casa, sí Estamos haciendo las cosas bien Dímelo a Fulo, Gaisel Julius Marga Godia, Rock Music Te amo mamá, te amo papá M.K. Fire M.K. Fire M.K. Fire M.K. Fire M.K. Fire M.K. Fire